No entiendo un carajo, no entiendo nada, con lo cual podéis decir lo que queráis, que va a haber buen rollo. No he sido muy bueno hablando francés, esas tres frases que he tenido que memorizar. Mi mujer habla perfecto francés y ella ha sido mi profesora, o sea que le agradezco su esfuerzo. Yo creo que nos vamos a divertir, los periodistas y yo, porque siempre ha sido así, allí donde he estado.